El jugo Y yo te miro, y te machuco Te va conmigo, te sale el cuco Te va conmigo, te sale el cuco Te suco, te suco Te suco, te suco Te suco, te suco Te suco, te suco Otra vez Te suco, te suco Te suco, te suco Ahora tu alnudo con la palma Con la palma, ahora con la palma Machu calo, machu calo, machu calo Machu calo, machu calo, machu calo Por allá Machu calo, machu calo, machu calo 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 Machu calo, machu calo, machu calo, machu calo Machu calo, machu calo, machu calo, machu calo Machu calo, machu calo, machu calo, machu calo La palma, la palma. Oye que lo que es, no cojo ni mambo ni cotorra de nadie, esto es especial para los reyes del mambo, se llama la maraca de, tu sabes, ya. Ok llegó el más pegado bien de programao desubicado, le traje los juegos pesaos, esto no es un reggaeton. Mucho menos una Bacia 그다음에 es el baile nuevo el baile de la Maraca. Y digo dale Maraca Maraca Maraca. Dale Maraca 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 Maraca. Dale Maraca 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 Maraca. Dale Maraca Maraca Maraca. Dale Maraca 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 Maraca. Dale marraca, marraca, marraca. Dale marraca, 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 marraca. Tirense dos, matense dos, que yo tengo dos. Se me quita con un bronco, chen. Date tranquilo, manito de toto al queche. Cuando yo canto, las mujeres le encantan. Por eso te lo traje, el baile de la marraca. Los goces en Nueva York, en Italia y en Francia. Y digo, dale marraca, marraca, marraca. Dale marraca, 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 marraca. Dale marraca, marraca, marraca. Dale marraca, 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 marraca. Y digo, dale marraca, marraca, marraca. Dale marraca, 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 marraca. Dale marraca, marraca, marraca. Dale marraca, 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 marraca. DJ, pa' que lo que es? Dime a ver. Pues tú estás claro que se formó el bebé. Vamos al swing. OK. Parando de la silla a los que están sentados. Y los mamperos conmigo tanquillaos. Porque sin paga pa' yo la soy el más pegado. Pues tú estás claro y por eso tú estás sofocado. Mi cotorra son duras las que hay en mi escuela. Por eso en esta vaina socio a ti te diga vela. Esto no es una película, tampoco una novela. Es el baile de la maraca y la vainilla que te llega. Dale marraca, marraca, marraca. Dale marraca, marraca, marraca. Oye, Elby Music, siempre activo contigo. Pablo Seng. Esto no es comedia. Esto es Mambo. Toma. Señor Bucatri. Rrr. Catacatacate. Papá del mambo. Oye, Manuel Piano. Ni yo más la chelcha. Que esto es pa' que se compren una gipeta. No cojo el seno Hoy es siete vidas Y el ferry Tirense todos, matense todos Que yo tengo dos, se me quita con un broncochen Date tranquilo, manito de toto al queche Cuando yo canto, a las mujeres les encanta Por eso te lo traje, el baile de la marracca Los goces en Nueva York, en Italia y en Francia Y digo dale marracca, marracca, marracca Dale marracca, marracca, marracca Dale marracca, marracca, marracca Dale marracca, marracca, marracca Y digo dale marracca, marracca, marracca Dale marracca, marracca, marracca Dale marracca, marracca, marracca Dale marracca, marracca, marracca Es que no hay que decirle marracca